Faitelson advirtió al gobierno de México no involucrarse en el fútbol, es una empresa privada. David Faitelson habló sobre las críticas que políticos han hecho en contra de la selección mexicana. La eliminación de México en el Mundial de Qatar 2022 desató todo tipo de reacciones entre la afición y esferas ajenas a la deportiva. Si bien los críticos del periodismo se hicieron escuchar, las quejas que también se hicieron oír provinieron del ámbito político. Al respecto, el periodista David Faitelson pidió a las autoridades federales no involucrarse con el balompié nacional. A través de su cuenta verificada de Twitter, el comentarista de ESPN se refirió a las críticas que han hecho algunos personajes de la esfera política. De igual forma, ante las advertencias que la senadora Berta Carabeo hizo a Miquel Arriola, presidente de la Liga MX, y Jan de Luisa, presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, FMF, Faitelson pidió evitar una posible intervención. El gobierno mexicano no puede ni debe meterse en el fútbol. Suficientes cosas, mucho más trascendentales, tiene pendientes de resolver que meterse en, el jueguito, de unos millonarios engreídos que se sienten dueños del balón. El fútbol es una empresa privada, solo falta que alguno de nuestros, brillantes, diputados pida que el Tata Martino comparezca ante el poder legislativo, escribió en su cuenta Faitelson de ESPN. Cabe recordar que el miércoles 30 de noviembre, unas horas después de que se dio a conocer la eliminación del tricolor en la justa, la senadora del Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, por Chihuahua, Berta Carabeo, insinuó que los titulares de la FMF y de la Liga MX deben comparecer ante la Comisión de Juventud y Deporte del Senado para rendir cuentas. La advertencia se dio a conocer por medio de su cuenta verificada de Twitter, donde argumentó que la selección mexicana es un motivo de interés nacional para la formación integral de niños y jóvenes. Por otro lado, negó que el interés empresarial debe sobreponerse al deportivo. Además, aseguró que el Estado mexicano ha realizado gastos de protección consular y que en el 2026, cuando el territorio nacional funja como una de las sedes de la Copa del Mundo, también habrá un enorme despliegue logístico e inversión. En ese sentido, insinuó que el poder legislativo tendría la capacidad de hacer rendir cuentas a los involucrados en las instituciones futbolísticas. Por primera vez desde Argentina 1978, México quedó fuera del Mundial en fase de grupos. Los directivos de la FMF y la Liga MX deben comparecer ante la Comisión de Juventud y Deporte del Senado. La denunciada corrupción y el conflicto de interés televisivo se adueñaron del fútbol y hoy todos sufrimos las consecuencias deben rendir cuentas. Que lo sepan bien, las elecciones del pueblo, no de los señores del dinero, escribió en su perfil la senadora. Los directivos de la FMF y la Liga BBVAMX deben comparecer ante la Comisión de Juventud y Deporte del Senado. La denunciada corrupción y el conflicto de interés televisivo se adueñaron del fútbol y hoy todos sufrimos las consecuencias. Deben rendir cuentas, dice, Berta Carabeo. Berta Carabeo no fue la única en pronunciarse acerca del desempeño del tricolor. El presidente Andrés Manuel López Obrador también dio a conocer su postura en su conferencia matutina. Aunque aseguró que los seleccionados dieron momentos de felicidad a la afición, negó que haya sido suficiente al afirmar que hay mucha afición para tan poco desarrollo deportivo y pidió aumentar la formación de futbolistas. Hay mucha afición para tan poco desarrollo, AMLO rectificó su reflexión sobre la selección mexicana en Qatar 2022. El presidente exhortó a fortalecer el desarrollo de los deportistas por respeto a la afición. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, AMLO, se pronunció sobre el papel que desempeñó la selección mexicana en la Copa del Mundo, luego de quedar eliminada en la fase de grupos en el partido del 30 de noviembre contra Arabia Saudita. Nos dieron momentos de alegría, felicidad y también de esperanza. Como suele pasar hay mucha afición para tan poco desarrollo deportivo en esta disciplina, declaró el mandatario desde Palacio Nacional durante su conferencia matutina. En este sentido llamó al sector privado a fortalecer las bases de este deporte y generar buenos jugadores por respeto a los aficionados. Lo que se tiene que hacer, por respeto a la gente, es formar buenos futbolistas, que se puedan crear escuelas y que se destinen recursos con ese propósito, pero eso corresponde al sector privado. Si nosotros tenemos que ayudar lo hacemos, sobre todo por el entusismo de la gente, por el respeto que merece, agregó. En contraparte, el presidente aseguró que si bien México no es primer lugar en el fútbol, es primer lugar en muchas cosas, como por ejemplo, en cultura, por lo que agregó que no hay que sentirse mal. Son procesos, se tiene que ir avanzando en todo, pero lleva tiempo, concluyó López Obrador. Cabe recordar que la tarde del 30 de noviembre, México se enfrentó a Arabia Saudita, si bien el partido estuvo controlado por el cuadro azteca con un marcador a su favor, las dos anotaciones de la selección mexicana no fueron suficientes para evitar su eliminación del Mundial Qatar 2022. Y es que en tiempo complementario, la escuadra de Arabia Saudita hizo una última anotación que acabó con las posibilidades del tri, mismo que ya sumaba dos goles a su favor, para pasar a octavos de final. Fue justo en el minuto 95 que las y los aficionados de la selección mexicana vieron sus esperanzas esfumadas, pues el portero del tricolor, Guillermo Ochoa, no pudo detener la anotación de Salem Aldar Mzari. Tras la eliminación de la selección azteca, Gerardo Tata Martino confirmó su salida del puesto de director técnico. Esto tras aclarar el estado de su contrato con el cuadro mexicano. Durante la conferencia de prensa emitida tras el partido, el seleccionador argentino se adjudicó la responsabilidad por el fracaso de México en el Mundial. Asumimos el fracaso que tuvimos en esta Copa del Mundo. Yo soy el responsable de esta decepción que tenemos hoy, declaró. Cabe señalar que el papel de la selección en tierras mundialistas fue duramente criticado. Entre las figuras que más destacan está la del titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, SRE, Marcelo Ebrard Casauvón, quien vía Twitter, emitió ácidos celamientos en contra del cuadro mexicano. Hoy vía una selección sin capacidad de representarnos. Los campeones del mundo en 2011 nos representan. A veces se olvida y la mediocridad se extiende, pero podemos lograrlo en 2026 si nos decidimos desde hoy a ser así, sin concesiones, como en aquella ocasión imborrable, escribió. Cabe señalar que en 2011 fue el año en que los jugadores mexicanos lograron coronarse por segunda vez en la historia en la categoría sub-17. Quien emitió palabras más severas fue Marcelo Ebrard Casauvón. Por medio de su cuenta verificada de Twitter, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, SRE, expresó, Hoy vi una selección sin capacidad de representarnos. Los campeones del mundo en 2011 nos representan. A veces se olvida y la mediocridad se extiende, pero podemos lograrlo en 2026. Yo soy Rafael Sosa, tu servidor y especial amigo, y siempre estaré a tus órdenes para que junto contigo hagamos una comunidad cada vez más grande que se fortalezca gracias a tus aportaciones. Por favor, suscríbete si aún no lo estás, activa la campanita, déjanos tu like y comparte este video a por lo menos 10 personas. Además de obsequiar nuestro especial cariño y gratitud usando el ícono del corazón con signo de pesos que se encuentra abajo de este y todos los videos. Con eso nos ayudas a mejorar sustancialmente este contenido. Estamos abiertos a tus denuncias públicas. Coméntanos qué temas te gustaría que tratemos. Un gran abrazo. ¡Gracias! ¡Gracias!